Encontramos esta casita en la nada. Encontramos esta casita. Encontramos un calendario de 1977. 1977. De mes noviembre. Encontramos esta casita. Encontramos la pila. Y aquí era el baño. Aquí hay ratas. Pero ratas, ratas. Pero pueden comprobar como todo esto es mordido por las ratas. Y aquí por sus necesidades. Tienen que ser ratas pero gigantes. Aquí no pone de qué año es. Y aquí hay ratas. Y aquí hay ratas. Y aquí hay ratas. Y listo el HyacNDA. Y listo el cuartito. Más grande el cuarto que lo que es la casa Aquí tendrían luz a batería Se nota que se van a ir en los cables Por aquí Se ha sacado por aquí Bueno Y esto sequía De regantes Que sigue para allá Y finalizamos ¡Gracias!